El segundo y tercer nivel de un edificio de 10 pisos fueron consumidos por las llamas esta tarde en la zona 15 capitalina. Uno de los niveles era utilizado como vivienda, en el otro habían oficinas. La emergencia fue en la 0 calle y 17 avenida de la colonia El Maestro. Afortunadamente no hablamos de personas fallecidas, pero sí de varios vecinos intoxicados por la inhalación del humo. Se supone que un cortocircuito fue el que provocó que una cortina se quemara, provocando el incendio de grandes proporciones que amenazaba con extenderse. Bomberos voluntarios enviaron varias motobombas y un equipo de búsqueda tuvo que recurrir a técnicas especiales para ingresar al inmueble, pues habían varias personas en el interior. En total, seis fueron atendidas por los socorristas, cuatro de ellas fueron trasladadas al Hospital General San Juan de Dios con síntomas de intoxicación. Gracias por ver el video.